Gracias por ver este video, no olvides suscribirte y darle click al botón de abajo Te esperamos en Guayabitos Están las Islas Marías de aquel lado Si se le dejó arreglar eh Era puro morrito Ahí está, ahí está, ahí está Ya agarro uno Mira, mira, mira Alergo No, no, no 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 se ve nada ahi, ahi venimos con un marlín señores, el primero que va a ser ahi esta el otro por siempre por ahí el popper no te deshorra nomas mira, mira ahi esta el otro donde? ahi no lo grabé que peladón que disco de ahorita que se vaya ahi venimos con un marlín chico señores, el primero que va a ser ahi esta el otro eh por siempre, preparate el popper órale, preparate el popper no te deshorra nomas cabrón mira, mira, mira ahi esta el otro donde? aca era ahi no lo grabé que peladón te disco ahorita que se vaya ahi pues trajo la toalla ¿Quién, güey? El que está tendido secando y me lo llegaron Al lío Mazacuata, ni sabía para qué era Mira, mira, ahí está el otro Alejale, alejale No tan rápido, Iván Ahí, y bájale ¿Qué se es, güey? ¿Nosotros? Ya le vi el curricán ¿A poco crees que va a estarlo brincando así a lo pendejo? No, no lo haces otro No, cabrones, a mí déjenme alucinar ¿Cómo valen pa' pura Mazacuata? Ahí está A ver, ¿dónde está la toalla? Ahí está A ver, espérate, espérate, espérate Porque no estoy listo yo Ahí está, mira, un poquito nomás Voy A ver, otra vez A ver, a ver, a ver 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 Gracias por ver este video No olvides suscribirte y darle click Al botón de abajo Te esperamos en Guayabitos Gracias por ver el video